Música Miércoles de tips de jardinería Hoy desde el vivero Los Arrayanes vamos a aprender cómo trasplantar una planta que por falta de cuidado hay que recalcarlo, ya no tiene solución Así que bienvenida mi señora Fanny, aprendamos Bueno, cuando ya se ha muerto nos toca sacarle la plantita Nos toca para cambiarla Sacarle esa tierra mala también Tiene que cambiar la tierra Este de cuidado es por falta de agua, ¿verdad? Sí, los bonsais son de sol, son árboles no son plantitas de adentro Y los bonsais tienen que poner el agua todos los días porque están afuera en el sol Y eso y una buena tierra Tiene que estar bien abonada y liviana Eso, qué No pesada Miren Y si es posible no utilice la cascarilla de arroz Ah, ya En un minuto, miren Sí Entonces le pone con abono de humus Abono de humus Abono de champiñón con tierra negra Pero en especial el humus Eso, tierra nueva Ajá Ajá, el humus es muy bueno para todas las plantas Pero en especial para los bonsais Miren ese dato Para los bonsais el humus Ahora sí Sí Y Pero igual tiene que ir con abono de champiñón Y tierra negra para que Eso, miren Para que vuelva O sea, para que crie bien Y El agua El agua más que todo Cada cuánto hay que Todos los días Póngale cinco minutitos en una tinita de agua O si no Unos dos o tres vasitos que se consuma bien Hasta que salga abajo de la maceta Esa es la medida Cuando ya usted le pone y abajo filtra Esa es la medida Del agua del bonsai Miren, ojo con esa recomendación Para que no vuelva a morir la plantita Y que esté en el sol Y cada tres meses tiene que abonar y podar Para que el arbolito siga bien Ya, eso es todo Ya está Solo nos toca poner agüita Miren, en tiempo récord Hemos aprendido Cómo cuidar bien las plantas Así que siga todas estas recomendaciones Y esto llega Gracias a Pomazqui TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!